Música Es inútil mi bien, que delirante De tu amor y del mío ha remojado Si al cabo de la plática tan sonó Tendremos, tendremos tierra Música Es inútil mi bien, que delirante De tu amor y del mío ha remojado Si al cabo de la plática tan sonó Tendremos, tendremos que llorar Cuando es tan corto el brazo de la vida Inmenza es la distancia de ti a mí Hablaremos del amor de los demás Que nos harán reír Pero es inútil mi bien, que de tus ojos yo pudiera Hay arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil mi bien, que de tus ojos yo pudiera Hay arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil mi bien, que de tus ojos yo pudiera Hay arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil mi bien, que de tus ojos yo pudiera Hay arrancarte una lágrima de amor Y enútil mi bien, que de tus ojos yo pudiera Hay arrancarte una lágrima de amor